La Feria de Exhibiciones Dakar Village tiene cautivado al público peruano desde el pasado martes 3 de enero, antes del inicio de la dura competencia de autos Dakar 2018. Sobre las cuatro hectáreas destinadas al recinto ferial, se pueden apreciar algunos de los vehículos en la difícil y riesgosa prueba que durará 16 días. La fiesta del Dakar retornó a Perú después de cinco años y tendrá como escenario el desierto de la provincia de Pisco, donde se realizará el primer especial teniendo que enfrentar dunas, para luego dirigirse a la región de Arequipa y de ahí a Puno, llegando hasta cerca de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, para luego continuar por Bolivia y concluir en Argentina el 20 de enero. Las dunas en Perú son complicadas, son difíciles, en Bolivia se complica un poco la temperatura, el clima, a veces mucha lluvia, la altura y en Argentina el tema del calor, el tema del calor en Argentina es bastante complicado. El cuartel general del ejército peruano, en el distrito limeño de San Borja, será el punto de partida de los vehículos, cuya mayoría aún se encuentra en la cercana base de la Fuerza Aérea del Perú, pasando revisión mecánica. Es ahí donde a lo largo de los tres días aficionados del automovilismo y curiosos, interactúan con pilotos, aprecian los vehículos, se firman autógrafos y se disfruta además de participar en simulaciones en realidad virtual. Se vive un gran ambiente en la cuadragésima edición y la décima que se realiza en América del Sur, con espectáculos, conciertos de música folclórica, entre otras gratas actividades. La exhibición destaca que esta aventura deportiva también se enfoca en proteger las áreas naturales, consolidándose como evento eco-responsable, al compensar en 100% la huella de carbono. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.